Seguimos en la trinchera tratando de entender un poquito cómo estamos y hacia dónde vamos. Tenemos el enorme gusto de tener a Eduardo Reina, un gran analista político, para pensar juntos todo esto y también para destacar un excelente artículo que publicó en Perfil, cuyo título es El hombre invisible y el joven Frankenstein. Tiene que ver con el hombre invisible, el presidente de la nación, que no sabemos a qué se dedica desde hace bastante tiempo, y el joven Frankenstein sería mi ley. Con todo lo que esto conlleva. Eduardo, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué sigo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, contame detalles de esta mirada tuya. Qué preocupante, ¿no? Más allá de meternos, de zambullirnos en tu artículo, qué preocupante es vivir en un país con tantos problemas y un presidente que no está. Y la verdad que sí, es preocupante porque estamos sin rumbo. Está bien que tenemos elecciones, toda la zanahoria nuestra hoy es la elección, indudablemente, pero estamos mal, estamos olvidados, estamos en un momento crítico de nuestro país. Y yo creo que la gente lo sabe, y bueno, lo único que están haciendo los políticos es, siguen con el pan y circo, porque, en definitiva, ¿qué nos dan? Dinero que, en algunos casos, se están repartiendo dinero que no es del país. Es dinero de la gente misma, de las empresas. Están redistribuyendo lo que existe por otros lados. Y seguimos en la de siempre. No tenemos un plan, no tenemos nada, no tenemos objetivos. Y bueno... ¿Sabés qué? Eso quedó muy reflejado para mí en los debates que empezaron ahora, ¿no? Primero quería saber si para vos los debates son relevantes a nivel social. Pero, bueno, ya tuvimos en TN el de vicepresidentes, ahora tendremos el de presidentes. Pero vos, fíjate, no se habló de la dolarización, prácticamente no se habló de inseguridad. O sea, se chicanean entre ellos, se miran el ombligo, se acusan de... Sí, están demasiado armados los debates, ¿viste? De tener un compadre militar. Digo, es todo intrascendente ante los problemas reales de la gente. Tal cual, tal cual, tal cual. Coincido plenamente. Los debates dejaron de ser interesantes porque están todos armados en función de estrategias. Y decían, cuídate con esto, vamos con lo otro. Y después, vos tenés tanta experiencia como yo, todo lo que se dice a veces después no se cumple, ¿no? El viejo tema que es en la política, que es cierto, que si vos decís lo que vas a hacer, nadie te vota. Menem, ¿no? Menem fue el único que lo confesó. Claro. Entonces, ahora están todos más o menos tratando de entender. Porque la gente ya no es la misma, la gente ya tiene... Es diferente, la gente ya tiene otra manera de pensar. Ya, como decimos, las redes socializan la información. Entonces, no es cualquiera que puede decir cualquier cosa. Entonces, me parece que hoy por hoy la gente nota cuando está armado, cuando no está armado. Y la gente mira algunos programas de televisión, sabiendo que están en algunos casos fogoneando algún... ¿Qué sé yo? El que mira 5N, La Nación, que son los dos canales hoy bien partidistas, entre comillas. Espero que no se enojen los amigos, pero tienen un tinte más de amigos entre unos y otros. Hay gente que mira a C5N porque le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Y otros que escuchan La Nación porque también la frustración le hace entender qué es lo que le puede escuchar. No porque estés vos, pero por ahí vos uno va a TN y tiene un tinte un poquito más independiente que en los demás canales, entonces, bueno, ahí, si no te gusta, se sapi. Pero la gente busca, busca, se informa y se mal informa a veces. Sobre todo tenés a los jóvenes, ¿no? Que más allá de buscar, yo creo que los jóvenes... No, no buscan nada. O sea, están tan agotados, más allá del nivel educativo que lamentablemente ha bajado mucho en la República Argentina. Pero no les importa, ¿viste? Están con bronca, con desánimo, con ganas de irse. Y eso es peligroso. Sí, 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 la verdad que sí. Complicado, feo. Qué sé yo. Los que padecemos que tenemos los hijos afuera queremos que vuelvan. Y los chicos no quieren volver. ¿Y por qué van a volver? ¿Por ahora por qué? Sí, la verdad que no... Bueno, yo creo que te conté que tengo a mi hijo afuera y no quiere volver. Está en Australia, gana dinero, tiene 20 años apenas. Y está planeando su vida afuera de la Argentina. Y todavía te dice por qué. Y mientras más tiempo tarde en volver, la mochila de su vida allá va a ser más grande. Por lo tanto, le va a costar más. ¿Es así? Sí, sí. Además, está pensando en cambiar de país, quiere ir a ver otro país. ¿Cómo le va a Australia? Está fascinado con lo bien que... Vos podés trabajar dignamente. Él no es ningún genio. Tiene 19 años, 20 y trabaja en bares. Y entonces lo tratan bien, le dan ropa. ¿Tratan bien? Te pagan bien. Mirá, vos es que el otro día charlaba... La dignidad es grande. No, no, es un chico. Pero primero está bueno que recorra el mundo, que lo conozca. Eso está muy bien. Después veremos a dónde lo lleva. Como vos decís, es muy chico. Quizás después quiera estudiar y ahí sí tenga que venir aquí, porque las posibilidades pueden ser más importantes. Pero digo, más allá de eso, hablaba con un matrimonio de médicos que están en Alemania. Alemania es una sociedad difícil en cuanto a lo social, ¿no? Es muy complejo. Pero esta gente me decía, nos cuesta, por supuesto no es fácil, pero mi mujer sale a las 12 de la noche. Se toma el tren y después camina cinco cuadras. Me dice, nunca me pasó por la cabeza el más mínimo temor a que le pudiera pasar algo. Tal cual. Y esto es fundamental. Tal cual. Baja del tren, viene caminando cuatro cuadras, no le va a pasar nada. A nadie se le va a ocurrir hacerle nada. Tal cual, tal cual. Acá vivís encerrado, con perro, con alarma, que ya no sabés qué inventar. Ahora inventaron un humito, ya no sabemos qué inventar. No, pero sabés cuál es el tema, es que vos vas por donde vayas, hoy tenés riesgos. ¿Quién no tuvo un...? Yo tuve un robo violento en la calle, en el auto, me rompieron el vidrio y me sacaron un bolso. Computadora, todo. Todos tenemos eso. Algún amigo siempre tenés, vos fijate en lo que tenés alrededor, tenés alguno. Y fui a la comisaría y el tipo dice, y si quiere le tomo la denuncia. Pero vos ves la cara del policía que ahí en la calle Cabildo me quiso tomar la denuncia. Y yo dije, estoy perdiendo tiempo, más tiempo al pedo con la amargura que tengo. Sí, pero lo que pasa es que yo por lo menos me pasa eso. Alguna vez me lo contó un comisario amigo, ya retirado. Pero me dice, la denuncia siempre hay que hacerla porque por lo menos le genera un problema al comisario de la zona. Porque si la gente no hace la denuncia, las comisarías se mueven por estadística. Entonces, el comisario presenta que nadie le denuncia nada, por lo tanto su zona es un paraíso de seguridad. O sea, mínimamente, aunque no encuentre la denuncia, por lo menos le generas un problema al tipo. No, yo hice la denuncia. ¿Algo te llevás de bronca? Yo hice la denuncia y nadie me llamó, jamás. ¿Jamás? Jamás. Entonces, viste, bueno, la denuncia fue un dato, anécdota, un robo en la calle Libertador frente al hipódromo. ¡Pum! Y chao. No, pero llega... Y gracias a Dios no te pasó nada. Hace unos días, aquí en el edificio donde vivo, nos violentaron el portón de entrada, ¿no? Con las cámaras de seguridad y todo. Entraron, se robaron toda la bicicleta, todo lo que encontraron, cosas de valor, en algunos casos importantes. Las cámaras de seguridad demuestran que entraron a una casa tomada de acá a dos cuadras. No pasó nada. Ni allá nada con la casa. Ni allá nada con la casa tomada de acá. Claro, bueno, entonces, la gente lo ve, la gente lo siente y la gente tiene impotencia. Entonces, estamos en un éxodo pre-venezolano, te diría. Porque la gente está poniendo lo que puede en venta para poder, no sé, o achicarse, o buscarse otro lugar más seguro, o irse. Según los niveles de gente, te dice yo porque no puedo, si no, miré a la miércoles. Y bueno, vos fijate que en la zona de frontera de la Argentina no quedan médicos. Se los chupa Brasil, se los chupa Paraguay. Los que están cerca de las fronteras, se van a trabajar del otro lado de la frontera. Los de Chile, obviamente. Nuestro título en general es bueno. Y bueno, nos roban los mejores médicos. En las fronteras tú ves un poco... Y no solamente te roban a los profesionales. Te roban la nafta de una manera brutal, con mangueras directamente hacia el otro lado. En clandestinas, en puertos truchos. Bueno, un horror. Pero digo, en este marco, quiero volver de nuevo a tu artículo tan interesante que publicaste en Perfil. ¿Por qué, en el medio de esta situación, calificás de joven Frankenstein a Milley? No, a mí me parece, y me da un poco de temor, porque yo lo vi descontrolado muchas veces. Pero no es que me lo contaran, lo vi yo. Te cuento una anécdota tan intratable. Hace un día se sentó al lado mío, se puso a discutir, fueron al corte, y viste que en el corte se suavizan. No se suavizó nada. El tipo siguió a los gritos y lo tuvieron que sacar del estudio. Digo, eso no es normal. Uno sabe que está en un medio de comunicación. Podés hacer el show, si querés, de enojarte. Pero, en definitiva, después terminó el corte y chau. Milley es un tipo que me parece que es difícil que entienda que camino a la conciliación. Obviamente que todo el mundo se le está acercando. La famosa, él está negociando con la casta, aunque no lo quiera decir. Y lo de Barrio Nuevo es un caso. Los empresarios son casta, y hay un montón de empresarios que no tienen lugar en otro lado. Y dicen, uy, tenemos una posibilidad. Y entonces se meten. No tiene equipos que están trabajando seriamente. Viste, a mí me parece que el ejemplo es, él es la motosierra. Corta, corta, corta. Ahora faltaría el médico cirujano que pueda unir lo que él corta. Obviamente que si cortás, 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 sin saber lo que cortás, formas un joven Frankenstein, ¿no? Entonces, no se puede armar un gobierno con motosierra. Hoy necesitamos tender una mano al otro para que nos ayude. Porque estoy seguro que dentro del masismo hay gente interesante, gente dentro de Juntos por el Cambio hay gente interesante, y por eso las podés llegar a necesitar. Y por eso tenés que tener la humildad de salir a pedirlo. La culpa es de estos sectores que llevan a la sociedad a este hastío donde te parezca que es una opción agarrar la boleta de mi ley. Y nadie te pide perdón, porque casi que nos echan la culpa. La culpa es de ellos. O sea, el país está así porque está mal administrado. Tal cual, tal cual. Y esto viene de 20 años para acá. Estamos en el peor nivel. Pero la gente sabe que estamos en el peor nivel. Eso es lo que me da un poco más de certeza. La gente sabe que estamos mal. Yo no sé si lo va a aguantar después, porque las medidas no son fáciles. Pero yo creo que la gente sabe que está mal, ¿no? Y bueno, por eso están los tres muy cabeza a cabeza. Hoy las encuestas dan eso. Y tu olfato de analista ha besado. ¿Qué dices? Vos sabés que yo, vamos sacando acá en el programa, la verdad te digo, para mí puede pasar cualquier cosa. No lo tengo claro. Recorro el conurbano, escucho el fastidio de la gente. Pero creo que puede pasar realmente cualquier cosa. No tengo claro el panorama. ¿Vos lo tenés un poquito claro con relación a quién puede entrar, por lo menos en el balotage? Yo creo que están los tres cabeza a cabeza. Creo que están los tres con posibilidades a entrar en el balotage. Depende de los últimos 15 días estos, donde la gente ya empieza a pensar a quién va a votar. Te diría que el 70% de la gente va a repetir el voto de las PASO. No, entonces si repiten el voto de las PASO, hoy me llegó una encuesta del CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano. Sí, te quería preguntar eso. ¿Qué opinión tenés sobre esa encuesta? ¿Qué te dice? No, nos dice que están los tres cabeza a cabeza. Está hecha en 2.500 casos presenciales. Aparentemente es una encuesta importante, porque tener 2.500 casos presenciales, hoy en la Argentina se hacen todas por redes, por correo, y esta es una encuesta particular. Hablan de que en ellos, ellos dicen que tienen 33% masa, 32% Bullrich y 33.000 EI, ¿no? No, perdón. 28 Bullrich, 32 masa y 33.000 EI. Están todos cabeza a cabeza. Vos, si contemplás el error, están todos ahí. El 80% sostiene que votará lo mismo, por lo que veo, y el 15, 16% hay indefinidos. ¿Sí? Claro, habrá que ver qué vota la gente que no votó antes, ¿no? Claro, hay muchos votos en blanco, muchos ausentes que van a ir a votar, seguramente, y fíjate vos que el 34% de la gente sostiene que mi ley es violento y lo definen como un chanta y machista. El 58% lo ve inestable y el 37% cree que es una persona auténtica y valiente. Fíjate vos en las definiciones de mi ley, que es uno de los candidatos que puede ser presidenciales, ¿no? Me llama también la atención, vos sabés que hablaba el otro día con un amigo que a Patricia no la quiere, ¿no? No la quiere para nada. Pero sí lo quiere mucho Horacio, ¿no? Y ahora me decía absolutamente convencido, yo a Patricia no la voy a votar. Y estoy entre votar a mi ley o votar a Massa. Le digo, ¿cómo es esto? Me explica. No, se enoja. A Patricia le es loco. También es loco eso. Usted es muy loco porque, mirá, si vos pensás esto, y la verdad que esto es bastante realista en función de lo que yo escucho, dice que el 32% cree que Massa, su mayor debilidad es el fracaso. El 23% señala la gran desconfianza que tienen con Massa y el 20% señala que es la mentira. ¿Entendés? Entonces, viste, es difícil votar a un tipo con quien vos creas que es un fracasado, que tenés desconfianza y que te miente. Entonces, viste, este, pégame que me gusta, no lo entiendo eso, que el razonamiento... Aparte que hasta ahora hizo crecer los problemas. Tal cual. Así que, ese por otro lado, Patricia tiene que levantar el perfil. Aparentemente no lo estaría ayudando la incorporación de Melconian. Yo no veo que Melconian, más allá de darle un poco más de aire económico la esté ayudando. Todo el mundo espera que Patricia levante. Todo el mundo quiere ver una Patricia más combativa, quiere ver una Patricia más presidenta. Y me parece que recién ahora está empezando a encontrar el vuelo de discurso y narrativa que puede mejorar su performance. Los equipos son importantes, la gente lo ve, pero en definitiva acá lo que tiene que hacer es levantar Patricia. Veo gran parte del radicalismo ausente y Horacio está borradísimo, ¿no? Obviamente. Entonces, todo lo que se hablaba de que hagamos un grupo, que vamos a salir todos a la calle, por el momento no se vio. Recién ayer lo vi en una reunión, en una entrevista, y lo vi bastante ubicado y bastante apoyando a la Patricia. Por primera vez veo hablándole muy bien de lo que hay que hacer y de Patricia. Lo que queda claro es que parece ser la última oportunidad de Juntos por el Cambio, ¿no? Si las cosas no se dan como el sector de Patricia quiere, yo veo un Juntos por el Cambio que se arroba un de mil pedazos, ¿no? Los radicales por un lado. Sí, sí. Bueno, el peronismo igual. Cualquiera de los dos que no entre, vamos a pensarlo así, cualquiera de los dos que no entre a la lotalla necesita una reestructuración urgente. ¿El peronismo qué es? ¿Un híbrido qué es? ¿Es peronismo? ¿Es kirchnerismo? ¿Qué es? ¿Dónde está el verdadero peronismo? Los gobernadores que salieron por Juntos por el Cambio vienen muchos del peronismo. San Juan, San Luis, todos esos vienen del peronismo. El verdadero, yo estoy equivocado, el verdadero peronismo para mí lo representa Schiaretti hoy por hoy, Schiaretti Randazzo. Pero vos fijate que no tienen ninguna fuerza. Ninguna fuerza porque construyen de emergencia, no fueron construyendo. Yo te diría ahí que estemos muy atentos al futuro del peronismo a partir del sucesor de Schiaretti, que es Martín Giorgora, que tiene 50 años, muy interesante como perfil, un gran gestor y un gran político. Y si él asume el rol del líder del peronismo, ¿puedo decir peronismo sano? No, el peronismo lógico. Peronismo perdonable, como va. Claro, el peronismo votable tiene muchas posibilidades porque está muy ayornado con respecto a la modernidad. Si vos ves la provincia de Córdoba, el cambio que ha tenido en la ciudad de Córdoba con economía circular, economía de conocimiento, todo ese tipo de cosas que te asombran y sin embargo van a quedar pocos como él porque peronistas peronistas puros de ese tipo jóvenes no hay. Podría llegar a ser Kicillof pero es peronista Kicillof o sigue siendo el trotskista de la universidad. Entonces, la cámpora indudablemente va a tener que tener un rol pero solo separado porque en definitiva es un grupo de gente que se formó pero no lo sigue el peronismo. Entonces, ahí también va a haber un problema y conjunto por el cambio el radicalismo necesita reorganizarse y junto por el cambio también, obviamente. ¿Seguirá siendo un partido vecinalista de capital y alguna provincia o se reorganizará para hacer otra vez una coalición? Esa es la gran duda. ¿Y con quién? Porque yo no sé si los radicales van a querer entrar en una coalición con conjunto por el cambio. Así que cualquiera de los dos que quede afuera y te diría más si si están dentro del poder igual va a haber discusiones y va a haber reorganización para el futuro. Lo que no hay de ninguna manera Eduardo es eso que se llama patriotismo ¿no? De pensar un país que necesita tirar todos de la misma soga para un mismo lado porque yo vislumbro llega a ganar mi ley el 10 de diciembre asume el 11 las calles van a ser un quilombo porque no no va a haber un espíritu patriótico de decir bueno juntemos no para organizar entre todos un futuro un poquito mejor todo lo contrario. No, el espíritu patriótico debería estar hoy por parte de masa que dice yo soy ministro de economía y voy a hacer en diciembre todo lo que pará flaco vos sos responsable hoy sabemos que el presidente no existe empezá a poner mano no sólo regales porque estás haciendo plan platita para regalar sino tratá de generar producción tratá de meterte en los mercados tratá de meterte en las leyes que hagan más creíble tu proceso siguen con la rosca en el senado y en diputados a ver si la ley de alquileres tiene tres años o dos todavía estamos discutiendo pavadas cuando la gente tiene una real necesidad en la ley de alquiler de que sea en dos años la tenés a Cristina como vicepresidenta enfocada solamente en su cuestión legal en su cuestión legal y ahora va a estar peor porque fíjate vos lo que es el poder judicial ¿no? el poder judicial olfateó que hay un cambio de ciclo y eso no lo podemos negar y aparecen todas las causas todas otra vez ¿por qué no? aparecieron antes ¿por qué no aparecieron antes que estuvieron solo hay algunas con el hijo con algún juez que todavía están dormidas pero en general el 80% de los jueces se dan cuenta que acá hay un fin de ciclo Cristina perdió el poder la campo la perdió el poder y bueno vamos a empezar a trabajar con respecto a esto ahora me parece que nosotros lo primero que tenemos que arreglar como país es la justicia teniendo una buena justicia vamos a tener inversiones vamos a tener un montón de cosas ¿por qué? porque vamos a tener un marco legal confiable vamos a tener vamos a poder tomar un empleado que no nos choree la empresa cuando se va que se autodespidan para generarte un costo laboral excesivo vamos a necesitar contratos que la justicia falle como corresponde para que la gente venga a invertir vos si tenés plata ¿venirías a la Argentina a poner la plata? hasta que no se arregle la justicia hasta que no se arregle la ley hasta que no se arregle la ley laboral me parece que estamos complicados entonces acá hay un gran desafío que es agarrar el 10 de enero hacer borrón y cuenta nueva imagino que si gana Melconian va a ser un gran una gran moratoria para poner las cuentas en orden y de paso recaudar y a partir de ahí viste que el que se escape que pague tiene una y otra lo que pasa que también la moratoria Eduardo ¿cuántas moratorias hubo en la Argentina? siempre sabés que no obviamente hubo moratorias que arreglaron temas parciales porque no había la definición de solucionar los problemas del Estado si hay una real necesidad y vocación de mejorar un Estado y hacerlo competitivo con una moratoria vos después le pones leyes y el que no garpa va en cana entonces lo que ahora sucedió es que se hacían la moratoria eran recaudatorias exclusivamente pero no se cambiaba la estructura y hoy por hoy un impuesto a las ganancias como viene el de la Argentina donde o no pagas nada o pagas mucho tiene que ser progresivo vos ganas un poquito más te descuentan un poquito más y ganas mucho y te descuentan el 35% pero hoy no hoy salta de no pagar nada un 25 un 35% y me parece que eso es lo que está lo que se tiene que cambiar se tiene que cambiar la progresividad de los impuestos se tiene que intentar ir a la baja de impuestos provinciales que son tremendos hay cantidad de impuestos recaudatorios impuestos a los sellos impuestos a la estampilla impuestos a lo que vos quieras que son absolutamente tontos y mirá tu cuenta de luz y mirá tu cuenta de gas y vas a ver los impuestos provinciales que tenés entonces así nadie banca eso eduardo como siempre un placer enorme charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito como estamos gracias gustavo un abrazo fuerte abrazo Eduardo reina analista consultor político go